¡Muy buenas gente! ¡Muy buenas YouTube! ¿Qué tal estáis? ¡Equiel Cabo 82! Como siempre, bienvenidos de nuevo al canal. Y aquí estamos, en otro capítulo de Horizon Zero Dawn. Aquí estamos otra vez con Aroi, en la gran cima de las ruinas. Vamos a llamarlo... Posacopocalíptica, ¿no? Unas ruinas posacopocalípticas que llevan aquí, como siempre, cientos y cientos de años, siglos, y donde, en el capítulo anterior, se nos ha mandado una misión que era recaudar información de la doctora Sobe, que es nuestra madre. Y donde hemos descubierto, pues, lo que pasaría en cualquier película de ciencia ficción, ¿no? Cosas que se les van de las manos. Intentaron hacer un uso con las máquinas, y la cosa se fue de las manos y las máquinas se rebelaron, ¿no? Y así, más o menos, bueno, en forma resumida, hay otras cosas, ¿vale? Que lo iremos viendo a lo largo de nuestra aventura. Pero lo importante es eso, que han querido experimentar con el tema de las máquinas y se les fue de madre. Se rebelaron, y ahí está el problema. Y bueno, gente, nada, pues, tenemos que salir de las ruinas, y tenemos la misión donde hemos quedado en el capítulo anterior. Así que nada, compis, lo dicho, como siempre, gracias a los que estáis ahí en el canal, como siempre, dar las gracias, por muy pocas que sean, ¿vale? Las visitas, lo que sea, o la gente que está ahí, por muy pocos que seamos, siempre que se haya recibido con los que se tiene. Y lo dicho, gente, fuerte beso y abrazo a todas y a todas. Muchas, muchas gracias. Vale, un momentito, voy a bajar el volumen del móvil, que se me había olvidado. Vale, estamos. Por dicho, vamos ya. Vamos a salir de las ruinas. ¿Qué es lo primero? Oye, si me pegaron a leche, ¿qué pasa? Bueno, más bien desapareceríamos. A ver, vamos a ver un momento aquí, por si me hubiera saltado algo. Uy. ¿Se puede ir por aquí arriba también? ¿Cómo va el tema? ¿O no? No, yo vengo de arriba, ¿no? Yo vengo de aquí, creo. ¿Cómo va el tema? ¿Venimos de aquí? Ah, no. No me acuerdo de esto. No me acuerdo de estas cosas. A ver si va a ser algún descubrimiento. ¿Hola? No sé. Es que no sé, tíos. Uy. ¿Pero tenemos que salir de aquí? ¿O esto es un descubrimiento nuevo? Madre, es que lo acabo de descubrir ahora, gente. No me acuerdo. Madre, ni que fueran las Assassin's Creed que tuviéramos que subir, bajar en Rappel. ¡Ah, colega! ¿Armadura antigua? Estas son secundarias, nada. No me interesa. Bajar en Rappel. ¿Y cómo bajo en Rappel? ¿Por aquí? Ah, bueno, será... Sí, bueno. Bajar en Rappel, descolgarse. Bueno, es que ya que estoy aquí, compis... Pues vamos a bajar en Rappel, es que no sé. Vamos a... Adelante. ¡Ay, Dios! Ah, ya está. Ah, vale. Que solo bajamos... Vale. Solo bajamos en Rappel esta parte. Vale, vale. Yo pensé... Vale, vale, pues... Esto no me cuadra. Sobek no puede ser mi madre si vivió hace siglos. Tanto buscar y ni siquiera me estoy acercando. ¿Así reaccionas después de lo que has averiguado? ¿Quejándote como una niña mimada? Deberías probar a decirme eso cara a cara. Como quieras. ¿No te das cuenta de todas las revelaciones tan importantes que has descubierto, Aloy? Esperaba más de ti. Vaya. ¿Tienes rostro? ¿Tienes también nombre? De todas las preguntas posibles, ¿esa es la que eliges? Me he pasado décadas buscando las ruinas de los antiguos para resolver el misterio de lo que les pasó. Llevo años sospechando que los robots de Faro destruyeron su civilización, pero no lo puedo confirmar. ¿En minutos has desentrañado más conocimiento antiguo que yo en una vida? ¿Y lo único que te interesa es saber mi nombre? Silence. Así me llamó. Ahora, ¿por qué no pruebas a hacer otra pregunta? Vale, sí que el foco se llama Silence. Vale, entiendo lo que dices. Si eres tan inteligente, ¿no lo entiendes? Vale, entiendo lo que dices. Vale. ¿Qué? Exacto. Por eso es hora de que amplíes el marco de tus preguntas. Solo así te darás cuenta de lo importantes que son tus problemas. ¿A qué te refieres exactamente? Has querido resolver un enigma personal. Y has dado con misterios más grandes. Todos ellos ligados a tu conexión con Elizabeth Sobek. ¿Pero cuál es esa conexión? No puede ser mi madre si vivió hace siglos. No lo sabemos, Sam. La única forma de averiguarlo es avanzar, seguir descubriendo. Gracias a ti, ya sabemos que los robots de Faro amenazaron con aniquilar la vida en la Tierra. Pero no lo hicieron. La civilización de los antiguos fue destruida, pero la vida siguió. Está claro. Pero... ¿qué es lo que hizo Elizabeth? ¿Cómo detuvo a los robots antes de que todo estuviera perdido? ¿Qué era el proyecto, Sirotón? Esa es la pregunta. Ahora, ¿estás lista para conocer la respuesta? Claro que sí. Entonces, ¿qué haces ahí parada? Vale, tengo preguntas. No tan rápido, Silence. Me debes explicaciones. Ya te he contado bastante. Si todavía tienes dudas, pregunta ya y no me hagas perder el tiempo. Vale, vamos allá. Robots de Faro. Dijiste que sabías desde hacía tiempo que las máquinas de Faro destruyeron a los antiguos. Eso indicaban las pruebas. Pero hasta ahora desconocía lo peligrosas que eran. No sabía que podían convertir lo orgánico en combustible o que los Horus podían crear más robots. Como un caldero con patas. Pero los corruptores y los portadores de muerte que hemos encontrado no hacen nada de eso. No, no, aún no. Por ahora no nos hemos topado con ninguno intacto. ¿Quién sabe de lo que serían capaces a plena potencia? Vale, si eso era todo, ponte en camino. Oh, no. Solo acabo de empezar. Tú has estado trasteando con mi foco, sin jugarte nada, mientras yo arriesgaba todo. Solo tengo que quitarme esto de la cabeza y te quedarás ciego, sordo y mudo. Así que menos quejarte y más responder. Muy bien. Adelante. Ya le vamos pillando el tranquillo. Vale. ¿Quién es Hades? Por lo que he averiguado, los Eclipses solo siguen órdenes. Es Hades quien me quiere muerta. ¿Quién es? No lo sé. Los Eclipses lo describen como una sombra enterrada, una especie de diablo. Entonces esa voz que me habló fuera e hizo que aquel foco explotara. ¿Era Hades? No, no parecía humano, ni máquina. Más bien un fantasma, con una voz terrible. Solo sabemos que te quiere muerta. Por mi conexión con Elizabeth. Será eso. Hades usa los Eclipses para resucitar a los robots de Faro. Pero si Elizabeth consiguió detenerlos hace siglos, si creó armas especiales, tal vez a Hades le preocupe que haga lo mismo. Según los datos antiguos que he recopilado, existen indicios de unas superarmas en desarrollo. Para detener a los robots, quizá los antiguos tuvieron que destruir su civilización. Vale. Tus intenciones. ¿Quién eres, Silence? ¿Y qué es lo que pretendes? ¿Tienes que llevarlo a... lo personal? Sí. Soy un nómada solitario que abandonó a su tribu hace mucho tiempo. Exploro lugares prohibidos en busca de conocimiento perdido. Como ya te había dicho. ¿Cómo es que sabes tanto acerca de los Eclipses? Resulta que sé mucho de muchas cosas. Si lo que quieres saber es si trabajo para los Eclipses u otra gente, no lo hago. Siempre he ido por libre. ¿Vale? ¿Siguiendo mi foco? Has estado usando mi foco para espiarme. ¿Cómo es posible? Cada foco emite una señal. Una voz. Que solo otros focos pueden oír. Sé cómo ilvanar esas voces juntas. Cómo hacer que hablen unas con otras para comunicarse, incluso a larga distancia. ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Con años de estudio y experimentación. En principio no es muy diferente a cómo saboteas las máquinas. Yo saboteo focos. ¿Y también puedes espiar los focos de otros Eclipses? Casi siempre. Solo diré que sabotear sus conexiones es... Complicazón. Vale. ¿Elisabeth sigue viva? ¿Hay alguna posibilidad de que Elisabeth Sobeck aún siga con vida? Es poco probable. Pero no imposible. Entre los datos antiguos que he recopilado figuran técnicas para alargar la vida. Productos farmacéuticos, lo que para nosotros es medicina. Había otras en las que se perfeccionaba la congelación y descongelación de gente. ¿Congelación y descongelación? La criogenización. Pero tenía sus problemas. Según Elisabeth y sus conocimientos tecnológicos, no descarto la idea de que averiguase cómo hacerse inmortal. Pero son hipótesis y pérdidas de tiempo. Uf. Vale, vale. Pues no tenemos más. He terminado contigo. Elisabeth le dijo a Ted Faro que se dirigía a un lugar llamado Mando Robótico de Estados Unidos. Para poder hablar de Cirodon. El lugar todavía existe. Es una ruina. Los Oseram lo llaman cementétrico. ¿Cementétrico? Qué alegre. Lo encontrarás en las montañas del este, enterrado bajo los rollos de un diablo metálico. Un BOR7 Horus. Hemos descubierto que se llama así. Volveré a hablarte cuando llegues. Lo estoy deseando. Algún día nos veremos en persona. Y espero que tus modales sean mejores. Vale. Recompensas. O está, 3.000. Al menos la bajada será mucho más rápida que la subida. Ahora a por el mando robótico de Estados Unidos. Y los secretos de Cirodon. El cementétrico, eh. Vale, vale, vale. Ostras, tío. Cuaderno. Datos. Estas son las oraciones que ya escuché. Las misiones. Principal. Es nivel 18. Yo soy nivel... Nivel 16. Vale. Tengo dos habilidades. Ah, qué buena es esta. Qué buena es esta. Para... La que... Es que, jolín. Golpe desde abajo. Estaría muy bien, muy bien. Unas armas a distancia cuando mantengas el equilibrio en cuerdas. De momento me quedo con esta. Vale. Vale, pues bajamos, compis. Ya veremos a ver qué hacemos. Venga. Abajo. Perfecto. Ya para. No dejo de entornar los ojos con tanto blanco. Abajo. Guay. Aquí cabía. Vale. Es que ya ni me acuerdo, tío. Vale. Estamos ya abajo casi, ¿no? Sí. Uf. Vamos. Perfecto. Pues nada, estamos abajo ya. Mira qué rápido bajamos. Ahora que se nos haya olvidado algo arriba y tengamos que volver a subir, os imagináis. Vale. Oh. Uf. Nivel 18. Vale, vale. Es que estamos ya de día. Vale, compañeros. A ver, lo que vamos a hacer es que, a ver, yo paso de esto, de la zona corrompida. Voy a intentar llegar a la hoguera esta. Y de ahí hacer un viaje rápido. Y olvidarme de esta zona. Eh, bueno. Mira, había una cosa aquí, pero es que ya no me... Salvo que tengan alguna misión por esta zona, de momento podemos olvidar esto. Vale. Tengo que ir a algún pueblo pues para... Ostras, mira dónde me manda a la otra punta, eh, compañeros. Uf. ¿Dónde me manda? Ostras, tío. Me manda a tomar por el saco, eh. Lo que pasa es que porque no fui yo, sí. Nueva misión. Ostras, tío. Es larguísimo. A ver, gente. Vamos a ver si podemos... Otro tipo de misión que está activa. Que me quede más cerquita. Dios, que esto... A ver, hacia tierras fronterizas... 2000. Vale, reunirse con Eren. Vale, vamos a... A vernos con Eren. Sí. Vamos a cambiar un poco el tema porque son... Principales, ¿vale? Son principales. Vamos a ver a Eren. Sí. A ver dónde está Eren, tío. Bueno. Bueno, está más cerca. Y para aquí. Vale, pues perfecto. Perfecto. Me vale. Me vale, me vale. Vale, vamos a... A esta hoguera que hay por aquí. Viajar rápido a la hoguera. Ah, coste de viaje rápido. Un paquete. Vale, pues desde aquí mismo. Desde aquí mismo... Pues directamente... Ah, bueno, claro. Sí puedo viajar directamente a la hoguera. Sí. ¿Podría ir directamente aquí? Bueno, pero como está aquí cerca... Prefiero. Vale, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Tenemos que ir a la ciudad, ¿no? Esto es para trepichear. Mercader. Vale. Vamos con los mercaderes. Aquí y así... Trapicheamos. Eh... Coste de viaje rápido. Sí. Vamos. Es que es un coñazo, compis. Es un coñazo. Me cae el galapador. Lo perdí, claro. El galapador que tenía para transportarme... Pues claro, no... Lo perdí. Bueno, ahora como tenemos lo de la hoguera, pues... Los viajes estos rápidos, pues... Tendré que... Pero claro... Cuestan recursos los viajes rápidos, ¿eh? Que no es como cualquier juego que vamos... Y es todo gratis, ¿no? Aquí hay que consumir cosas y las pieles... Hacerlo con huesos. Creo que era con huesos y pieles de animales. Bueno, pues sí que es largo el viaje, ¿eh? Tarda en cargar. Ah, vale. Me parece que ya... Venga. Hoguera. Vale. Ah... 256. Vale, estoy por aquí cerquita. A ver, ¿dónde están los mercaderes? De esta zona, compis. Vale. Bien. A ver, mercaderes. Que hay un mercader por esta zona. No me pregunten. Soy guardia. Ah... No creo que por aquí, ¿no? Sí, aquí hay uno. A ver, este mismo. ¿Qué tiene? Comerciar. Comprar. Vender. Vamos primero a venderle, tío. Eh... Los mercaderes pagan un buen precio por este objeto. Vender por esquilas de metal. Sí. Marcar por vender. Sí. Vender varios. Los... Eh... Los tres. Sí. Tres. Ay, los he vendido, ¿no? Los cristales del desierto y estas cosas. Claro. O sea, mejor entonces conservarlos. Ah... Ah, qué lástima, tío. Nada, pues... Compis, pues pígalo... Para la próxima ya lo miro. Es una lástima. Es una lástima. No puede ser. Vaya mala suerte. Pues nada, compis, no puedo. No puedo comprar nada. Ni para mejorar mi momento ni nada, tíos. Bueno, pues nada. Tan cierto como que sale el sol que está cortando. Qué lástima, vale. Entonces, a la próxima antes de vender los productos... ¿Qué es esto? Mmm. Vale. ¿Era un cuaderno o era...? Ah, no me acuerdo cuál era. Para ver el cuaderno. La liberación. Bueno, no me acuerdo muy bien. Había ahí un cuaderno. Vamos. ¿Es que hay otro? El rey sol loco. Vale. Vale, la liberación. Creo que era esto. La liberación de Meridian. Buf, eso es larguísimo, tío. Un informe oficial alertado por los coreistas de los sacerdotes. El periodo de Moses Curve y su locura. El heredero favorito del rey sol fue ejecutado. El rey de la antigal man. Una gente, esto es a nivel de culturilla. Es que, tíos, no puedo leer todo esto. Es larguísimo. Pierdo aquí todo el gameplay. Esa es una historia, así. En plan culturilla. Vínculos con los Caudillos. Hay saqueadores. Las meses de Sabath y sus alegrados cruzan la frontera y marchan sobre Meridian. Bla, bla, bla. Si lo queréis leer vosotros, le dais a pause y lo lees tranquilamente. Y es que esto, tío. Tampoco es que me interese mucho, la verdad. Vale. Vale. Vamos a ver. Y el otro cuaderno era... Datos. Vale. El otro era... Sí. El rey sol loco. El lector queda desavertido de que, como relato verídico de los actores del rey locos, estos glifos están bañados sin sangre. No hay palabras que puedan narrar. Conocerás dolorosas heridas infligidas en tierras extranjeras. Y el valle de los bárbaros, ¿no? Al cerrar el saber. A ver, esto está muy bien para meterse mucho en el lore del juego, pero o sea, es que para mí esto es demasiado. Es demasiado esto. No puedo leerlo todo. Si fuera en algún directo me daría igual. Pero es que para 45 minutos, gente, lo tengo muy, muy limitado, esto. Es que, nada, imposible. Esto no me lo puedo permitir leer todo esto. Vale. Reunirse. Vamos. Hola, chicos. Gracias. A ver, compi. Uy. Hablar con Maras, vale. Maras, compi. Saludos, Saloi. Me llaman Marad el Intachable. Por favor, acompáñame. Se te requiere para una importante consulta. ¿Qué quieres decir? ¿Y Erend? Está dentro, atendiendo al Rey Sol. También deberíamos entrar sin más dilación. Sígueme, por favor. ¿Toda esta gente ha venido a ver al Rey Sol? Sí. Cada uno con un favor que pedirle. Es desagradable, pero así es la política. El Rey Sol está ansioso por conocerte. La domadora de máquinas con un curioso ojo para los detalles. Es fascinante. No he venido para fascinaros. Ya lo has hecho. Primero los Sosaram tienen trato preferente. Alá, me salto la cola y todo. Venga. Panchos. Pues sí, me pongo la primera. Ya ves, tío. Tengo privilegios. Oye, si me dices el punto donde tengo que ir y voy directamente, tío. En vez de estar siguiéndote. Los nobles son como niños que se quejan cuando no pueden repetir postre. Es que va lentísimo, tío. Vale, cabrón. Aquí hay alguna puerta. ¿Cómo es el Rey Sol? Más bien deberías preguntar cómo no es. No es como su padre. Creo que lo considerará su nombre razonable. Ah, por aquí. Hmm. Alloy de los Nora. La que ve lo invisible. Bienvenida. Parece que me has prestado un gran servicio. Eren. Vamos, cuéntaselo. He comprobado la tumba de Ersa. Tenías razón, Alloy. Le faltaba una cicatriz bajo la rodilla derecha. Se la hice a Ersa de niños luchando con espadas de madera. Si el cuerpo no es de Ersa, debemos suponer que sigue con vida. Y no pienso abandonarla. Sabemos que la capturaron, pero no quién fue. En eso puedo ayudar. Ersa tiene un enemigo entre los Oseram. Un caudillo llamado Derbal. Imposible. Todos los clanes de la conquista le han estado dando caza desde la liberación. Debería estar muerto. Ningún otro Oseram tendría motivos e ingenio para atraer a Ersa a una trampa así. Creo que acecha cerca de la frontera. He enviado a un agente a investigar. Estará esperando con información en el mercado de risco inclinado. No puedo llevar las tropas a la frontera sin provocar a los Oseram. Pero si enviar a hombres de la vanguardia... E igual a una Nora con un don excepcional... Eren, Marat. Comentaré esto con ella en privado. Detesto pedirte más después de lo que ya has hecho. Pero para mí esto es de gran importancia. Vale. Ersa y tú. Veo que Ersa significa mucho para ti. Sin su vanguardia, Oseram no habría sido capaz de liberar Meridian y acabar con el cruel reinado de mi padre. Desde entonces ha sido una quimera mantener la paz entre las tribus. Pero Ersa sabe hacer que la gente entre en razón. Como ves, la necesito de vuelta a mi lado. Y rápido. Vale. ¿Y quién es ese Derval? Para comprender a Derval... Antes deberías comprender a mi padre. Él se creía realmente un dios del sol. Él estaba... Enfermo. Pensaba que con sacrificios de sangre se solucionaba... Bueno, todo. Así que buscó víctimas en las demás tribus. Sobre todo en los Oseram. Derval se resistió. Creó potentes armas y... Su gente le apoyó. Mi padre respondió con... Una crueldad sin parangón. Capturó a la esposa de Derval. Y a su hija. Y la sacrificó en el Anillo del Sol. Qué duro. ¿Y por qué se tomaría tantas molestias para secuestrar a Ersa? Siente que lo traicionó. Ella luchó a su lado hasta que se dio cuenta de que planeaba destruir Meridian y masacrar a sus habitantes. Así vino a mí. Juntos lo detuvimos. Y liberamos a la ciudad de mi padre. Desde entonces, Derval ha consagrado su vida a la venganza. Sobre todo contra los Oseram que nos apoyaron. Tenía muchos enemigos poderosos. No pensé volver a verlo. Me equivoqué. Los que atacaron a los Norah. He descubierto que son una facción de los Kharja sombríos, los Eclipse. Extraen armas antiguas. Máquinas que corrompen y controlan a otras máquinas. Quieren usarlas para atacar Meridian. Lo que dices me recuerda a los informes que Marad me ha dado. Disidentes Kharja sombríos. Máquinas corrompidas vagando por ahí. ¿Cuándo podrían atacar? ¿Lo sabes? Ah, no lo tengo claro. Nos prepararemos lo mejor posible. Pero ahora mismo, Ersa es mi mayor prioridad. Por favor, búscala. No te preocupes, tío. No te preocupes. A ver, pregunta sobre el Solmino Kharja. Quisiera preguntarte algo sobre el Solmino y su política. Por supuesto. Uf. Tu palacio, Kharja y Oseram. Esta. Dicen que eres un dios del sol y que mataste a tu propio padre para unir a las tribus en armonía. Mira, ¿es eso cierto? Dicen que tú ves lo invisible, que partes flechas a 50 pasos y que domas máquinas con solo mirarlas. ¿Qué hay de verdad en eso? Muy acertado. Bueno, yo quiero unir a las tribus en armonía, pero ya has visto la de cortesanos que tengo que atender. Quizá la semana que viene. Menuda casa tienes aquí. Apenas se puede ver a la gente debajo de la meseta. ¿No te gusta? Pues, te contaré un secreto. A mí tampoco. Pero seamos pacientes. Los cambios no se verán en un día. ¿Y crees que se producirán con gente viviendo en palacios? Tal vez. Con el tiempo. Siempre que gente como tú me ayude con ellos. Tu política parece... muy complicada. ¿Los Oseram son amigos y enemigos también? No podría haber liberado Meridian sin la ayuda de Ersa y de sus saqueadores Oseram. Muchos se han asentado aquí. Pero los ediles de los clanes Oseram de la Conquista tienen envidia de su éxito. Como muchos nobles, Karja. Es una situación delicada. Sobre todo teniendo en cuenta que mi padre atacó a los Oseram durante años. Ersa mantiene la paz. Y asegura un futuro basado en el beneficio mutuo. Pero otros, como Derbal, nunca van a pasar página. ¿Qué puedes contarme de los Karjas sombríos? ¿Qué tienen que ver con Ersa? Son lo que queda del régimen de mi padre. Se han instalado en la fortaleza de Ocaso, al oeste. Al igual que él, solo les importa la dominación. Y apelan al poder del sol, asesinando en su nombre. Cuando les quitamos la ciudad, fueron los chivos expiatorios perfectos. Derbal ya lo sabía. Y preparó un plan. Vale, pues compis, nos hemos informado muy bien. Atrás. Vale, tenemos poco tiempo. Tengo que irme. Lo sé. Bueno. Dicen que los reyes nos suplican. Pero por favor, ayúdame a buscar a Ersa. ¿Quién dice eso? El mismo Marad. Si te quedas con alguna duda, pregúntale a él o a Eren. Vale. Pues nada. No tengo que hablar nada más, compis. Vale. Hacia las tierras fronterizas. Ir a risco inclinado. ¿Cuánto es? 2000. Está un poco lejos. ¿Y esto? Fundación de Meridian. La Fundación de Meridian somos la oscarja. Por nuestro interior corre la sangre de aquellos a quienes hace mucho tiempo. Araman guió hasta que se pasaron de ser perseguidos a perseguidores. Venimos del lejano salvaje este. Somos guardianes de un tesoro mayor, la tierra o el metal, los hojas de los antiguos. Vale. Gente, lo he hecho. Es muy largo todo esto. Estoy casi con el tiempo encima. Si lo queréis leer vosotros, yo lo leo un poco así a mi bola. Vale. Un poco en plan resumen. O sea, contando la historia. De... De los carja. Cuando estos antepasados se ofrecieron a compartir. Fueron expulsados por los miembros de otras tribus. Vale. El camino fue arduo y quedó sembrado por las tumbas de las familias. Que aparecieron a su lado. Vale. Pascolación. Incluso metasos enemigos lanzaban sobre ellos. Ahora me sirvió. Siguió el vuelo de las rapaces. Guiando a los suyos. Vista la luz del sol, la torre, la aguja, proyectaba su larga sombra, bla, 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 bla. Demasiado lore para mi gente. A mí me gusta el lore resumido. No tan extenso. A mí me gusta el lo escueto y lo corto. Llamo al lugar merida, no me has traído un besaje de sojas. El sur fue poticio, las tensiones. Si luego el sol merida no existe. Madre mía. Es que es un... A veces he de reconocerles un coñazo. Es que eres un coñazo, ciertas cosas, tío. Vale. A ver, ¿podemos ir sin esto? O sea, si viajar rápido, ¿no? Ah, no podemos. Bueno, pero por aquí hay una... Perdón, hay una hoguera cerca. A ver, pero necesito un galopador cerca. Vale, aquí no hay galopadores, pero aquí sí. Tienen un galopador cerca. Y podemos tirar por aquí. Sí, por este lado. Vale, vamos a esta. Coste, uno. Directamente. Y ya, por supuesto, es que sí de noche. Vale, ¿dónde quedan los...? Vale, vamos a colocar el marcador. Total, tenemos que ir por allí. Y de paso, ¿podemos tener ese arma nueva? ¿O cómo va el tema? ¿Cómo narices la...? ¿Y dónde está ese arma? ¿Y dónde está ese arma? ¿El lanzacuerdas? Ah. Ah, vale, 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 vale. Vamos para aquí. Perfecto. Vale, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Vale, no sé lo que va a pasar, ¿eh? No sé lo que va a pasar. A ver. Vale, madera para las flechas. Vale, perfecto. Vamos por aquí. Madera. Necesito madera. ¿Vale? Vale, estos serán plantitas. Vale. Lo que de madera... Vale, aquí hay... Galopadores. Vale, pues vamos a estrenarla. A ver cómo es esto. Vamos a hacer una prueba. Lo guardaré para el camino. ¿Están aquí? Alguno tiene que estar por aquí, ¿no? Sí. ¿Vecina? Vale, ahí hay unos. Este que está solo. Bueno, no sé. Lo cojo y ¿qué pasa? Ah, vale. Es solo para... Vale. Es solo para eso, ¿no? ¿Qué cabronazo, tío? O sea, que se libera... Él se libera el mismo, tío. Vale. Misiones. ¿Era misiones? ¿Dónde tenía lo del tutorial? Sí. Tutorial. Hacer tropezar a las máquinas con cables eléctricos. Ya está. No, es la atordidora, no. La lanzacuerdas. Amarrar máquinas de tamaño pequeño, como vigías. Galopadores. Nuevos tipos de... Este rito de combate te permite aprender su utilidad y... Y dónde narices la... ¿Cero de tres? Ah, vale. Porque no activé la misión. Porque no activé la misión. Vale. Nada. En otro momento, compis. En otro momento. Vale. Es que no la activé. Te debería contar. Vale, vamos. Vale, tenemos. Bien, compis. Vamos a quitar el foco de aquí. Ya lo tenemos. Y ahora... Pues vale. Vamos. ¡Ostras! Una zona corrompida, tío. Me mandas ir por ahí. No puedo ir por otro sitio. Buah, chaval. Me mandas por una zona corrompida. Tócate las narices. Y de noche. Y de noche. Vale. Espera, 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 espera. Vale. Vamos a hacer un... Un guardado automático. A ver, ¿hay más hogueras? Sí. Vamos andando. Espera. Un momentito. Vale. Vale. Esto es para lo del botiquín. Más esto. Vamos a ir a esto. Venga, perfecto. Vamos por aquí. Vale, ahí lo tenemos. Has descubierto hoguera. Vale, pues vamos. A ver, vamos a llamar aquí al amigo. Tenemos aquí cerca. Perfecto. Punto automático. Vamos, compa. ¿Qué sitio es este? Esto no sé qué es. No me parece como zona conflictiva ni nada. Bueno, vamos. Vamos. Vale. Cuidado. Vale, no sé si esto es zona... Vale, lugar de estados. Aquí hay un cangrejo. ¿Podría dar un rodeo? Por el río, tío. Que no me gusta. No me gusta nada, tío. Hostia, hay un montón. A ver, espera. Es por aquí. Vale, has descubierto hoguera. ¿Qué es esto? ¿Pero qué? What? Vale, espera. Roca meta. Vale, vamos a por ellos. Ah, vale, espera. Vale. ¿Puedo tirar desde aquí? Porque puedo... Perfectamente. Toma. Por lo menos. Más. Y fuera. Oye, tío. ¿Qué pasa? Oye. Oye, chaval. Cago la leche. Oye, tío. Joder, que te estoy disparando y no te doy. Toma. Hombre, ya está. Hombre, tío. ¿Qué es esto? Te estoy disparando flechazos y no te doy ninguna vez. Hombre, ¿pero qué es esto? Ya valió el tema, tío. De los bugs. Ya valió. Dios, no puede ser que falles, hombre. Esto me servirá. Vale. Vamos a aquí. Aquí está el brillante. Mira, esto me va a servir para... Para... La próxima. Vale. He guardado rápido. Vale, compañeros. Es que no sé si seguir. Montar. Vale. O sea, ya. Aún tenemos aquí... A ver, me meto por aquí... Buf, aquí está. Aquí está el tema. Aquí está el tema, tío. Pisoteador. ¿Cómo que pisoteador? Lugar de pisoteadores. Ostras, no sé, pero suena un poco turbioso, ¿eh? Esto es... ¡Oh, Dios! ¿Cuál es ese? Está ahí arriba. Vale, me puedo desviar por aquí. No me gustan mucho los caminos. Vamos a desviarnos. Vamos a desviarnos porque esto no... Mira, 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 hay uno ahí. Sí. Vale, hice... No, no hice bien. No hice bien. ¡Ostras, los cangrejos, tío! Es que esto es lugar de cangrejos. ¿Esto qué es? Uf, necesito ir por otro sitio. Y no, que era por aquí cerca. Uf. Uf. No son todos cangrejos, tío. Pues vamos por el agua, ¿no? Vale, vale, ¿podemos ir por el agua? Sin que nos vean. Vale, corre, 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 corre. Venga. Uy, nos va a ver, nos va a ver. Nos va a ver. Vale. Vale. Menos mal, menos mal. Vale, guay. Hemos... Eh, hemos matado a alguien. ¿Qué animal le hemos matado? Ahí. Una rata. Quieres de rata, recurso. Vale. O venga. Venga, tío, vámonos, vámonos. A ver, hay por aquí hoguera. Ah, la hoguera. ¿Nos la hemos saltado? Eh, no lo sé. Vale, gente, vamos a seguir un momento por el río. Vamos a seguir un momento por el río. O no. Uno, hay más por aquí, eh. Zona corrompida. Hostias. No quiero saber nada, no quiero saber nada, tío. A ver, espera. Vamos por el agua, vamos por el agua. A ver si podemos ir. Buah, estos están todos corrompidos, tío. A ver. Ostras, tío. No sé, no sé qué nivel tiene eso, pero... No me gusta nada. Me piro, me piro, me piro, tío. ¿Y esto? Hoguera. ¿Dónde está la hoguera? Ahí está. Vale, compis, a ver. Eh... Lo voy a dejar aquí. Sí, sí, sí. Lo voy a dejar aquí. Es que es demasiado, compis. Uf. Es mucha traminata. Vale, y aquí, y aquí guardado manual. Perfecto. Vale, se suscribirá, sí. Nada, compis, lo vamos a dejar aquí. Fácil y sencillo. Aquí. La chimenea que hace aquí frío. Y así me caliento. A mí viendo estas cosas me caliento un montón. Pues, gente, lo he dicho. Perdonar que haya sido un gameplay, pues, bueno, no muy interesante. Vale, porque, bueno, lo... Lo malo de este juego es que tiene muchas cinemáticas, muchas conversaciones. Que, bueno, que con las conversaciones, sí. Vale, te puedes meter un poco más en el lore de las cosas a base de interrogatorios. Pero, gente, si me paso leyendo todos los textos, o sea, los cuadernos esos... Vale, si fueran diarios, vale, una cosa son diarios, de gente, de cosas interesantes de la historia, pues, vale. Pero un cuaderno con la historia del rey no sé quién, que prácticamente a mí no me aporta nada. A lo mejor habla gente que se quiera meter mucho más en el juego, sí, pero es que, gente, son... Cada cuaderno leer, pues, casi cinco minutos. Vale. Así que no puedo, gente, lo siento. Y nada, nada más. Estamos en una zona, esto, corrompida, otra más. Nivel 32, mirad, lo que exige. Y yo no llego, ¿qué dios, Mel? Estamos nivel 16, la mitad. Vamos, me he pegado una leche que... Hostia, tío. Yo creo que esto es para el final. Yo creo que esto de las zonas corrompidas es para el final. Sí, o sea, para hacértelo cuando acabes el juego. No es imposible hacerlo ahora, eso. Así que, gente, lo dejamos aquí, ¿vale? Para el siguiente capítulo. Como siempre digo, pues, muchas gracias, como siempre, por vuestra paciencia, por dedicar un poco de vuestro tiempo en ver los vídeos. Y, como siempre, un fuerte beso y abrazo a todos y a todas. Y nos vemos en el próximo capítulo aquí con Orari, en Horizon Zero. Nada más, compis. Cuidado, chao.